Con un resolutivo de cinco puntos concluye en Morelia, Michoacán, la séptima asamblea interuniversitaria del movimiento YoSoy132. Los primeros tres acuerdos son referentes a descentralizar el movimiento con la creación de asambleas locales, estatales y regionales y llevar los pasos sin precipitaciones para ir aterrizando acciones. Primero, fortalecimiento de las asambleas locales a través de brigadeos masivos. Segundo, evaluación de fuerzas para determinar la posibilidad de algunas acciones dentro del plan de acción que se emanó el día de hoy. Tercero, no definir programas de acción a largo plazo, dado el cambio regular que se presenta en la situación política del país. El cuarto acuerdo definió las acciones que se habían propuesto desde la reunión de Atenco y que ahora fueron aprobadas y que son... El 8 de agosto se aprobó una jornada nacional para festejar el natalicio de Emiliano Zapata. Estas acciones se realizarán a lo largo de todo el país. El 11 de agosto se aprobó acciones en todo el país, en plazas públicas y de brigadeos y en el Zócalo en particular una marcha... En el DF, perdón, en particular una marcha del Zócalo a Los Pinos, en conjunto con el Sindicato Mexicano de Electricistas. La tercera acción que se aprobó, el 1 de septiembre, se aprobaron eventos culturales y movilizaciones en todo el país y en el DF se aprobó una marcha del Trife a San Lázaro y también se aprobó que en este evento haya un contrainforme de gobierno. En ese acuerdo también aprobaron tomar casetas de peaje el 6 de septiembre y manifestarse en plazas públicas los días 15 y 16 de septiembre y luego asistir a la Convención Nacional de Oaxaca los días 22 y 23 de septiembre. Reconocieron que aún son un movimiento nuevo al cual le falta organización y cada discusión por llegar a acuerdos son trámites que deben seguirse para ser un grupo bien estructurado. Tener claro una cosa, o sea, llevamos tres meses y medio en esto, o sea, tampoco que digamos en el de que somos muy expertos en eso y la de... o sea, esta discusión va a tener que seguir porque justamente la organización tiene que salir, ¿no? Esta asamblea interuniversitaria que todo lo resuelve, digamos, tiene que empezar a relegar un poco de responsabilidades, tiene que reestructurarse en muchos sentidos. Entonces, no creo que la discusión entorpezca, ¿no? Más bien creo que está nutriendo porque justamente como somos un movimiento nuevo nos estamos tratando de encontrar, ¿no? en este sentido de la organización. Luego anunciaron por último que su próxima asamblea será en la Facultad de Ciencias Políticas en la Ciudad de México. La próxima sede de la asamblea, Yo Soy 132, se va a realizar en Ciencias Políticas en el Distrito Federal. Esto se acaba de votar, me lo acaban de informar los compañeros, entonces va a ser el día 18, entonces del siguiente mes, esto ya fue un consenso de la asamblea. En la sesión de preguntas y respuestas se leyó un documento en que se da cuenta de lo que llamaron el secuestro por dos días de dos mujeres integrantes del movimiento por parte del Politécnico y que presuntamente fueron torturadas para dar información sobre los líderes del movimiento. También se dijo que el Yo Soy 132 es un movimiento que está en conformación y apenas está buscando su identidad. Con información de Ramsey Segundo Informa, Guasar TV